Si confundes el cuerpo con tu alma, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recuperas los versos de tu infancia, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, si recibe el roce de una semana, es que estás enamorada, es enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recibe el alma más gallina, es que estás enamorada, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Con su vida, según los míos Más recuerdas con el mundo Vivir con el corazón que es un mundo Y por algo que no es su medida Contemplar la tierra y la herida Mis amores de más pequeños Olvidar tu propia tristeza El más fuerte de los chingos Escuchar la cruz en otra boca Respirar la luz profundo Con su vida, según los míos Olvidar tu propia tristeza Ocranco El más fuerte de los chingos Ocranco Gracias.